¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y siguen las buenas noticias en relación a la lucha contra COVID-19. En esta ocasión vamos a platicar de un artículo publicado en la revista Science. ¿En Science? Ya le he platicado la clase de revista que es. El artículo puede descargarse de manera libre, gratuita, es algo inusual. Recuerde que como consecuencia de la emergencia internacional por COVID-19, la gran mayoría de las revistas arbitradas que publican trabajos relacionados con esta epidemia y con su agente causante, el virus SARS-CoV-2, han accedido a publicar los trabajos relacionados con este tema en forma completamente gratuita para acelerar el proceso de investigación, para que todo mundo pueda ver lo que se está haciendo con respecto a SARS-CoV-2 y pueda contribuir de alguna manera en la medida de sus posibilidades. Una suscripción a Science puede salirle bastante cara y una suscripción a todas las revistas científicas en donde pueden aparecer artículos relacionados con la enfermedad o con el agente causante, puede ser, el costo de estas suscripciones sería verdaderamente astronómico. Bueno, el artículo habla de un antiviral de amplio espectro que es biodisponible por vía oral a Chihuahua. Ahí le va como está la cosa. Sabemos que los virus son estructuras orgánicas, están hechas del mismo tipo de moléculas que encuentra usted en un ser vivo, pero que no tienen metabolismo. Los virus, lo hemos comentado en muchas ocasiones y de manera metafórica, son como ratoneras moleculares que cuando se disparan, hacen que una pequeña molécula de ácido nucleico que se encuentra en su interior penetre en el interior de la célula atacada. Este proceso lo conocemos en términos generales desde hace ya varias décadas, pero no ha sido sino hasta este siglo que hemos empezado a conocer suficientes detalles a nivel molecular de este proceso y por otra parte no ha sido sino hasta este siglo también en el que hemos por fin logrado desarrollar la tecnología necesaria para crear herramientas que nos permitan intervenir en estos procesos y es por esto que apenas empezamos a contar con las herramientas necesarias para luchar contra este tipo de enfermedades de manera efectiva. Sabemos cuál es el mecanismo general de ataque de los virus, pero no conocemos suficientes detalles como para poder descomponerlo. Si usted quiere descomponer un automóvil tiene que entender qué es la gasolina, que es el sistema de frenos, que es la suspensión, para luego buscar un punto muy vulnerable del automóvil para descomponerlo. En el caso de un automóvil, esto es un comportamiento verdaderamente cavernícola, descomponiendo cosas que funcionan perfectamente bien, pero en el caso de los virus es otra cosa. El saber bien cómo funcionan los virus nos permite diseñar herramientas para descomponer el proceso de replicación de estas estructuras. Sabemos ya muchos detalles moleculares de SARS-CoV-2. Sabemos de todas las proteínas que hay en la superficie de SARS-CoV-2, un puñado, un grupito pequeño de ellas, cuál proteína es la que le permite al virus fijarse a la célula que va a atacar, la famosa proteína de pico. Sabemos, porque lo hemos comentado en otros programas, sabemos por el trabajo realizado por muchos investigadores, exactamente cómo funcionan la mayoría de los pasos de la infección en el interior de una célula. Una vez que el virus penetra, sabemos cómo se va desbaratando la cubierta de proteínas del virus, cómo las proteínas que formaban parte de la cubierta del virus participan en el proceso de replicación. Sabemos que en el interior de este virus, como en el interior de todos los virus, hay un ácido nucleico. Y los ácidos nucleicos saben, de manera directa o indirecta, cómo darle instrucciones a la maquinaria molecular de la célula que sirve para fabricar proteínas. Las instrucciones que le entrega el virus por medio de su ácido nucleico a esta maquinaria molecular le dicen a la célula que comienza a fabricar copias del virus. Y la célula empieza a morir. Y sabemos que la célula, cuando es atacada de esta manera, emite ciertas sustancias, por ejemplo, algunas variedades de interferón, eso llama la atención del sistema inmune. Y cuando esto funciona bien, el sistema inmune destruye a la célula atacada y comienza a estudiar molecularmente al atacante para fabricar anticuerpos en su contra. Ahora, sabemos cada vez con más detalle por qué este virus a veces parece burlar ese proceso. Y gracias a todo este conocimiento, estamos empezando a diseñar herramientas que puedan realmente echar a perder ese proceso, descomponer el proceso de replicación del virus. Por ejemplo, se busca la manera de bloquear a la proteína de pico para que no se pueda enganchar en las células que va a atacar. Hemos platicado de esto en varias ocasiones recientemente. Se busca también interrumpir el proceso que le permite al virus ordenarle a la maquinaria molecular de la célula que fabrique copias del virus. Y sabemos también qué tenemos que hacer para interrumpir el proceso que permite que los virus ya construidos, bueno, que los virus ya listos para ensamblarse, se ensamblen bien. Hay varios equipos de investigación que están buscando estrategias diferentes para bloquear la reproducción del virus. Unos pretenden evitar que el virus se fije a las células atacadas. Otros pretenden bloquear el proceso de replicación del virus, de la fabricación de las sustancias que sirven para construir un nuevo virus. Otros quieren bloquear el proceso de ensamble del virus. Y otros quieren bloquear el proceso que permite la salida del virus a la sangre. Otros más están buscando la manera de desarrollar vacunas. Total, que hay un esfuerzo coordinado a nivel internacional que involucra buscar debilidades en todo este mecanismo de reproducción que hemos narrado en cápsulas anteriores. De eso se trata este trabajo en particular. Los autores de este trabajo es un grupo bastante grande. Usted puede encontrar la lista si descarga el artículo en la revista Science. No necesite usted hacer un mayor esfuerzo que poner Science Magazine, revista Science. Entre usted al sitio de Science y en la edición de esta semana, recuerde que cambia semana a semana Science, usted va a encontrar un artículo que habla de un antiviral de amplio espectro biodisponible. Si usted escucha esta cápsula fuera de tiempo, cuando ya salió la siguiente edición de Science, simplemente busque en la sección de búsqueda de la página de Science, que es igual a las secciones de búsqueda de prácticamente todos los sitios web, la palabra coronavirus o SARS-CoV-2 o COVID-19, y va a encontrar este artículo. Bien, ¿de qué se trata este asunto? Está emocionante. Cuando el virus logra entrar a una célula, se desgrana, se abre el virus. Acuérdese que el virus es una estructura, en este caso, semiesférica. Hay otros virus que tienen formas diferentes. Esta estructura es hueca y en su interior hay un ácido nucleico. La cubierta está hecha de proteínas. Estas proteínas se desarticulan, se abre la cápside del virus, la cubierta exterior, y se sale el ácido nucleico. Hay varios mecanismos moleculares, algunos de ellos ya comenzamos a dilucidarlos, que permiten que ese ácido nucleico sea entregado a la maquinaria molecular de la célula, una estructura que está pegada al núcleo que se llama retículo endoplásmico. Bueno, una vez allí en el retículo endoplásmico hay unos robots moleculares, los famosos ribosomas, que comienzan a leer esta molécula. Me estoy brincando varios pasos. Si discutiéramos todos esos pasos, nos echaríamos un curso de biología molecular que duraría varias semanas. No digo que no sería interesante el asunto, pero nos perderíamos de la noticia. Bueno, este proceso incluye la fabricación de las proteínas que van a formar la cápside de los nuevos virus e incluye también hacer copias del ácido nucleico del virus. Acuérdese que en un virus hay, en términos generales, dos estructuras. La cápside, la cubierta hueca exterior, y el relleno que está hecho de ácido nucleico. Usted tiene que hacer copias de ambos productos para poder integrarlos y formar nuevos virus. Entonces, una vez que este material, el material, el ácido nucleico del virus llega al retículo endoplásmico, se comienzan a fabricar dos, comienzan a funcionar dos líneas de producción diferentes. Una que fabrica copias del ácido nucleico del virus y otra que fabrica las proteínas. Creo que hay más complicaciones por ahí, pero nos metemos ahorita con ellas. Los ácidos nucleicos, al igual que las proteínas y muchas otras sustancias importantes para la vida, son polímeros, que están hechos de monómeros. De la misma manera en la que las palabras están hechas de letras. Las palabras, en esta metáfora, son los polímeros y los monómeros, son las letras. Con unas cuantas letras usted puede fabricar muchísimas palabras diferentes. Bueno, los ácidos nucleicos están hechos con cuatro palabras diferentes, con cuatro letras diferentes, perdón. Y las palabras que se manejan en el interior de un ácido nucleico siempre son de tres letras. Otro día nos metemos con el detalle de cómo funciona el ADN o su hermanito, el ARN, para codificar la información que sirve para fabricar proteínas. Es un relajo bastante sabroso. El asunto es que para poder ensamblar un ácido nucleico, sea un ácido nucleico legítimo, un ácido nucleico que le pertenece a la célula, o un ácido nucleico invasor, el ácido nucleico de un virus, una cierta proteína, una nucleosintetasa, es decir, una proteína que se encarga de formar ácidos nucleicos, tiene que tomar estas palabras moleculares que se encuentran sueltas en el interior de la célula y tiene que irlas ensamblando en el orden correcto. Una manera de echar a perder este proceso consiste en dar un medicamento que tiene una estructura molecular que se parece mucho a una de estas letras moleculares. Déjeme hacer un paréntesis. Las letras moleculares que se ensamblan para formar a las proteínas se llaman aminoácidos. Las letras moleculares que hay que ensamblar una detrás de otra para crear un ácido nucleico se llaman nucleótidos. Los nucleótidos tienen una molécula de azúcar, una molécula de fosfato, es fósforo con un poquito de oxígeno, y tienen cualquiera de cuatro nucleócidos diferentes. Los nucleócidos son moléculas un poco más pequeñas que los nucleótidos. Hay cuatro nucleócidos diferentes en el ADN, cuatro nucleócidos diferentes en el ARN. Cada uno de esos nucleócidos tiene que ser procesado para pegarle una molécula de azúcar, la desoxirribosa, en el caso del ADN, y la ribosa, en el caso del ARN. Por eso ha sido ribonucleico y ha sido desoxirribonucleico. La ribosa y la desoxirribosa son moléculas muy parecidas a la glucosa, por cierto. Usted tiene que agarrar un nucleócido, pegarle esa moléculita de azúcar, un grupo fosfato y ya tiene un nucleótido. Bueno, este proceso se puede echar a perder, el de tomar nucleócidos, armar con ellos nucleótidos y luego pegar un nucleótido detrás de otro para formar un ácido nucleico, si usted engaña a la maquinaria molecular de la célula dando un medicamento cuya estructura molecular se parece a la de algún nucleócido. si usted está empezando a ensamblar una palabra con letras del abecedario que usted y yo conocemos y da un medicamento que incluye letras moleculares en cirílico o en los caracteres que se utilizan en China o en Japón y da una dosis suficientemente grande, si la maquinaria molecular se engaña y empieza a mezclar letras del alfabeto occidental con letras o con ideogramas con símbolos que vienen del chino, del japonés o del coreano, el resultado es una palabra ilegible. De manera análoga, si usted da sustancias que parecen nucleótidos y que engañan a la proteína que se encarga de ensamblar nucleócidos para crear un ácido nucleico, usted puede hacer que las copias de nuevos virus estén hechos con un ácido nucleico ilegible. Si esos virus infectan a otras células a la hora de entregar su ácido nucleico para que sea leído y la célula atacada empiece a fabricar copias, se va a interrumpir el proceso porque la maquinaria molecular de la célula atacada comenzará a leer la información que hay grabada en el ácido nucleico del virus y rápidamente se va a encontrar con una letra que no entiende y se va a detener el proceso de replicación del virus. Es como si usted agarra una receta de cocina y le empieza a quitar palabras completas y empieza a poner palabras en un idioma extraño para la persona que va a leer el libro. La persona no va a poder llevar a cabo una receta exitosa porque hay un montón de palabras que no va a entender. Es más o menos la idea detrás de este proyecto. Ya hemos hablado de otros medicamentos que tienen un efecto similar por ejemplo el Remdesivir. ¿Se acuerda del Remdesivir? Escuche la cápsula que tenemos sobre el Remdesivir que tenemos más de una. El Remdesivir es un análogo de nucleócidos. Es el término general que se le da a este tipo de sustancias. Son sustancias que por su estructura molecular se parecen mucho a los nucleócidos que utiliza la célula para fabricar copias del ARN del virus. Adenina, manina, timina, uracilo. Estos investigadores hablan de un nuevo compuesto que se llama beta-DN4-hidroxicidina. Es un nombre un poquito largo para andarlo repitiendo en buena compañía. Entonces se le da un nombre abreviado EIDD-1931. Esta sustancia a la hora de hacer pruebas de laboratorio efectivamente estorba la replicación del virus. Si usted le da esta sustancia a una célula atacada por SARS-CoV-2 esta célula comienza a fabricar copias del virus pero las copias están mal. No funcionan. Esas copias o quedan mal ensambladas y no pueden si salen de la célula no pueden atacar a otras células o si atacan a otras células a la hora de dar instrucciones para que se replique el virus estas instrucciones fallan. Este medicamento con una pequeña modificación se puede convertir en algo que puede dar en forma de pastilla es decir se convierte en un medicamento que es biodisponible por vía oral. Hay una sustancia que cuando la da usted en forma de pastilla es estable hay muchas sustancias que no se pueden dar en forma de pastilla porque no hay forma de meterlas en un ambiente seco se descomponen rápidamente hay muchos motivos por los cuales algunos medicamentos no se pueden dar por vía oral hay que inyectarlos pero este compuesto si se puede dar por vía oral de manera indirecta tiene usted una sustancia con una cierta estructura molecular cuando esta sustancia pasa por el tracto digestivo es atacada por las sustancias que hay en el estómago por las sustancias que hay en el intestino cuando eso ocurre se le caen algunos pedacitos a esa molécula y lo que queda es el compuesto que le acabo de mencionar el EIDD 1931 a estas sustancias que cuando se descomponen al pasar por el tracto digestivo por ejemplo se convierten en una sustancia activa se les llama promedicamentos o prodrogas el término drug en inglés droga no tiene el mismo significado exacto que en español droga en español ya sabe usted lo que significa es una sustancia que afecta de manera grave el comportamiento de una persona que puede tener efectos muy negativos en su salud física o mental el término droga en inglés droga se refiere a un medicamento bueno estos investigadores no solamente establecieron que la beta DN4 hidroxicidina estorba el proceso de replicación del virus de manera específica estorba el proceso de fabricación de copias en buen estado del ácido nucleico del virus y también establecieron que hay una sustancia que es la beta DN4 hidroxicidina 5 isopropilester el esteris isopropílico etc otro día le digo cómo funciona esto de la nomenclatura de las de las sustancias orgánicas es bastante complicadita total este medicamento bueno esta propuesta de medicamento el beta DN4 hidroxicidina 5 isopropilester al pasar por el tracto digestivo se convierte en el beta DN4 hidroxicidina estos investigadores hicieron trabajos con ratones ratones con modificaciones genéticas para que puedan ser infectados por el SARS-CoV-2 hace poco platicamos de esto también alguien hizo un trabajo que permitió el desarrollo de ratones transgénicos a los que se le pasaron algunos genes humanos para que pudieran enfermarse del mismo virus que nos enferma a nosotros y lo que hicieron estos investigadores es primero infectar ratoncitos un grupo los infectaron a otros no y a todos les dieron EIDD 2801 que es la sustancia precursora de la EIDD 1931 lo que estamos hablando hace un momento los ratoncitos se comieron el medicamento les pasó por su tracto digestivo esta pro droga este pro medicamento se convirtió en el medicamento experimental que hemos mencionado el EIDD 1931 y estos ratones empezaron a mejorar su función pulmonar comenzó a mejorar comenzó a reducir la cantidad de virus detectables en su sangre y los animales dejaron de perder peso en pocas palabras empezaron a mostrar síntomas clínicos medibles de mejoría y lo interesante del asunto es que este medicamento no sólo produjo ese efecto con SARS-CoV-2 también lo presentó con MERS MERS-CoV el coronavirus que produce el MERS que es una enfermedad mucho más letal aproximadamente una de cada dos personas que enfermaron de MERS murió afortunadamente esta epidemia no es de MERS sería una situación muy muy mucho más grave la que tendríamos con una epidemia de MERS bueno el asunto es que este medicamento funciona bien contra SARS-CoV-2 en ratones y contra MERS y es muy probable que funcione contra muchos otros coronavirus déjeme decirle se lo he comentado antes que Shi Sheng Li la viróloga que descubrió a SARS-CoV-2 dice y esto lo puede usted encontrar en la página web de Scientific American una revista de grandísimo prestigio va a encontrar que esta esta dama ha encontrado varias docenas de virus potencialmente de docenas de coronavirus potencialmente peligrosos en murciélagos así que el tener un medicamento que funciona contra dos tipos de coronavirus diferentes suena interesante todo parece indicar que este medicamento podría funcionar con muchos coronavirus quizá contra todos los coronavirus existentes y tiene un detallito final más hay casos de SARS-CoV-2 que parecen haber desarrollado una cierta resistencia al Remdesivir esa resistencia no se ha visto no se ha desarrollado en las pruebas de laboratorio que hicieron nuestros investigadores en ratones así que es probable que este medicamento resulte ser más efectivo y más duradero que la efectividad sea más duradera que el mismo Remdesivir así que podríamos salir de la crisis de SARS-CoV-2 la crisis que ha planteado este virus con un medicamento que no solamente nos ayudaría a curar los casos existentes sino que podría ayudarnos a enfrentar cualquier otra epidemia producida por coronavirus lea el artículo digo cuando menos lea la introducción al artículo si tiene usted problemas para leer el resto del artículo tómese tenga paciencia apóyese en la wikipedia y podrá usted empezar a darse una idea de lo que empieza a salir de los laboratorios de investigación en materia de la lucha contra el COVID-19 estamos desarrollando medicamentos muy precisos que son capaces de actuar a un nivel muy profundo a un nivel muy detallado que son capaces de interferir de una manera muy específica con la maquinaria molecular del virus prácticamente sin tocar a la maquinaria molecular de nuestras células esto no se podía hacer hace 10 años en otras ocasiones hemos dicho esto la ciencia es una actividad fundamentalmente optimista lo que no se puede curar hoy se curará mañana o tendrá algún tratamiento lo que no podemos hacer hoy lo podremos hacer mañana quizá no como lo imaginamos pero lo podremos hacer mañana no se desespere tenga paciencia haga caso de lo que dicen las autoridades de salud y recuerde que muchas de las personas más brillantes de la historia trabajan todos los días hombro con hombro en favor de usted y de su familia no se olvide de esto gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias